¡Ale, conadito! ¡Ale, conadito! ¡Ale, conadito! ¡Ale, conadito! La gente de entrar, que es lo que venimos haciendo. La falta de trabajo es un crimen y alguien tiene que pagarlo. Esa es la consigna que anima hoy esta marcha de la resistencia de Madre de Plaza de Mayo, Felipe. Profe, muchas gracias. Gracias por acompañarnos, gracias por estar acá. Gracias a todos los que están viniendo. Les convocamos, les decimos, los invitamos a que no se queden, no se queden en sus casas. Vengan acá, participen de esto. Esto es clave. Estamos peleando por la democracia. Estamos peleando por la memoria de las madres. Ni más ni menos. La marcha de la resistencia empezó a las 3 y media de la tarde y se va a marchar toda la noche aquí en la Plaza de Mayo. Hace un rato nada más, habló Ebe de Bonafini, se dirigió, contó por qué la consigna es que la falta de trabajo es un crimen y alguien tiene que pagarlo. Y cientos de miles de personas se acercaron aquí a la Plaza de Mayo. Vinieron de todos lados, de todos puntos del país a acompañar, como siempre, a las madres de Plaza de Mayo. Es clave que se sumen, que vengan. Son 24 horas sin parar, marchando todo el tiempo. Vamos a estar hasta mañana a las 4 de la tarde, así que los convocamos. Vengan acá. Ahora, nosotros estamos leyendo algunas de las consignas que fueron recorriendo la lucha de las madres. Cada una de las marchas de las resistencias tuvieron un nombre particular que justamente lo que hacían era demostrar el contacto que tenían con la realidad de ese momento las madres. Y entonces se adecuaba cada una de las consignas a lo que estaba pasando en ese momento en el país. Entonces, habíamos leído ya la primera, que era, llevaba por nombre, aparición con vida de los detenidos desaparecidos. Sí, tenía que ver con la primera marcha de la resistencia. Ni más ni menos que entre el 10 y el 11 de diciembre de 1981, en plena dictadura militar, en plena noche de la Argentina, ahí las madres estaban enseñándonos el camino, mostrándonos la luz a los argentinos de lo que es un camino de lucha por memoria, verdad y justicia. La segunda marcha, que fue del 9 y 10 de diciembre de 1982, como vos recordabas justamente, ya había pasado la nefasta... La guerra de Malvinas, claro. Totalmente. Y ahí... Se derrumbaba el régimen, ¿eh? Totalmente. Y de ahí la consigna era aparición con vida de los detenidos desaparecidos, restitución de los niños a sus legítimas familias, libertad a los presos políticos. La tercera marcha de la resistencia fue el 21 y 22 de septiembre de 1983. La consigna... Y la consigna era contra la ley de amnistía y por la aparición con vida de los detenidos desaparecidos. Sí, recordábamos que unos días antes, Reinaldo Benito Viñón, el último de los dictadores genocidas, había declarado una amnistía para los crímenes, los horrendos crímenes de la dictadura. Las madres dijeron que no, que no había autoamnistía posible. Finalmente, cuando llegó la democracia, esa ley quedó fuera de efecto. Pero fueron las madres las que marcaron el camino, como siempre, en la historia argentina. La cuarta marcha fue el 20 y 21 de diciembre de 1984. Y la consigna era juicio y castigo a los culpables. Sí, a todos los culpables, ¿no? Juicio y castigo a todos los culpables. Esa fue la consigna y es la que sigue manteniendo la memoria viva de las padres de Plaza de Mayo y la memoria viva del pueblo argentino. Y una consigna que es clave todavía hoy, ¿no? Digo, cuando en lo que fue la megacausa de ESMA se absolvió, por ejemplo, a Juan Aleman, ¿no? Eso demostrando de alguna forma que los poderosos económicos siguen quedando fuera de la ley y siguen sin castigo. Bueno, y EVE también dice, cuenta la relación entre los sectores que están en el poder desde el 10 de diciembre del 2015 en la Argentina y esos sectores, ¿no? Que asolaron al país entre el 76 y el 83. Esa continuidad de los cómplices civiles de la dictadura militar en el gobierno de Mauricio Macri. Y justo estamos hablando en un momento de justicia de lo que tiene que ver el poder judicial en un momento que está viviendo la Argentina muy particular de persecución al poder ejecutivo y en algunos casos para conseguir, por supuesto, ciertos beneficios de clase que están marcando justamente los que están hoy en el poder gobernando para los ricos. Entonces, tengo un invitado muy especial para traerte. A ver, dale. Tenemos a Aris Lijalado. Bárbaro. Vamos a hablar un poquito justamente con él de todo lo que tiene que ver con el poder judicial y la situación que está viviendo este país. Bien, Aris Lijalado, ahora con nosotros. Nos va a acompañar aquí en esta marcha de la resistencia. La falta de trabajo es un crimen y alguien tiene que pagarlo. Hola, Aris, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. No, a ustedes por estar acá. ¿Qué te dice la consigna que ha elegido madres, que ha definido madres para esta marcha de la resistencia? Mira, me parece muy interesante esto de nombrar crímenes que en general el Código Penal no nombra. O sea, hay crímenes mucho más graves que los que están mencionados ahí, aparte de los homicidios. Y uno es efectivamente la falta de trabajo, otro es el endeudamiento, otros son las políticas económicas. Digamos, las políticas económicas también son criminales, que son las que dejan a miles de millones de personas sin trabajo. Así que una vez más se ve, o las madres, o quienes organizan la marcha, ponen en juego discusiones que en general se nos pasan de largo. Somos todos demasiado legalistas, demasiado atentos a los textos, a lo que ya está establecido. Bueno, esto muestra que hay crímenes que no están catalogados y que no están tipificados. Bueno, los tipificamos acá. Hablando de crímenes, de justicia, Ari, ¿cómo viviste el día de hoy con la detención, por ejemplo, de Zanini, el pedido de detención? Bueno, la de Delía, la de Stechi, el pedido de detención de Cristina Fernández de Kirchner, detención y desafuero. ¿A qué lo atribuís? ¿Qué pensás de esos pedidos? No, la atribución es fácil. Esto es parte del... Acá hay un tridente que son sectores del Poder Judicial, sectores de los servicios de inteligencia y sectores de los medios, o todos los medios oficialistas. Eso es un tridente que está en las manos del gobierno. Y es el gobierno que está detrás de cada una de las acciones que haga ese grupo que se retroalimenta, que es un medio de comunicación. Qué imagen la del tridente, ¿no? Porque el tridente lo imagina en las manos del diablo, del demonio, ¿no? Bueno, es que sí. Pero ese tridente lo tiene. Yo es la forma que encontré para explicar esta situación. ¿Y por qué? ¿Cómo se explica? ¿Qué necesidad tiene el gobierno de meter en cana a los dirigentes opositores? Porque ahí esa es una discusión que tenemos que empezar a dar y buscarle la palabra. Digo, hay que empezar a diferenciar entre gobierno constitucional y gobierno totalitario. O sea, y que no es... ¿Puede ser democrático y totalitario? No, no puede ser democrático y totalitario. Puede ser constitucional y no democrático. Ajá. Y como este es un gobierno constitucional no democrático, creo yo, o como en palabras de Zaffaroni, digamos, estamos ante un tipo de régimen distinto al democrático. Porque justamente tenemos en el gobierno a todo el poder económico, el poder económico controlando el Estado y el Estado o el gobierno controlando a, insisto, medios, servicios y jueces. Entonces, ¿qué posibilidad de una democracia hay en la cual no tenemos Estado de Derecho? O sea, es incompatible democracia sin Estado de Derecho. Entonces, hablar de que a vos te pueden meter preso cuando no hay ninguna de las condiciones que establece la ley para que te metan preso, que es que vos puedas obstaculizar la investigación o que puedas jugarte. Y eso no estaba... Claro, esa interpretación que hicieron, caprichosa, ¿no? Es lo que llamamos ahora la doctrina Irursun, medio ensorna, medio en serio. O sea, es realmente una locura la que estamos viviendo. Vos sabés que hoy, más temprano, estábamos leyendo un comunicado del PT, del Partido de los Trabajadores de Brasil. Sí, que mandó. Bueno, que lo enmarca en un ataque como regional, donde, digamos, el brazo de la justicia... Hablan de algo, un término, bueno, que es en inglés, dice, law far, algo así. Que es como, no sé, parece la continuación de la guerra por el lado de la justicia o algo por el estilo. Sí, es que viste que a veces acá creemos que en Argentina somos muy originales. Esto pasa en todos lados, o sea, la persecución contra Lula y contra Dilma fue judicial. Las campañas contra Evo, ¿recordás? La última campaña contra Evo fue un medio de comunicación que obtuvo un testimonio falso de una persona que decía que tenía un hijo de Evo y dándole vueltas a eso hasta que judicialmente resolvieron, lo estiraron hasta la elección y después resolvieron que no era un hijo de Evo. Le pasó en Paraguay a Lugo, le pasó en Honduras a Celaya. No somos originales. Bueno, eso muestra que hay algún brazo o alguna cabeza pensando más allá de nuestros países. Sí, sí, creo que Zaffaroni dijo que había un plan cóndor judicial, ¿no? Y esto es clarísimo. O sea, hay un plan cóndor comunicacional, hay un plan cóndor judicial. Sí, no somos para nada originales. Claramente el Estado de Derecho no existe ni acá, ni en Brasil, ni en Paraguay, ni en Honduras, ni en Venezuela. ¿Vos creés que Macri necesita a Cristina Presa? No. ¿Y por qué creés que es este ataque, digamos, este pedido de detención a Cristina? Yo creo que esperaron hacerle el pedido de detención a que Cristina tuviera fueros. Porque claramente es insostenible socialmente Cristina Presa. Es el principal líder de la oposición, eso es raro, ¿no? Pero la tienen, yo creo que la van a tener con el pedido de prisión preventiva y la discusión en el Senado de si sí, que si no, que si se la protege, si lo fueros. De quienes protegen a una supuesta corrupta o a una supuesta traidora de la patria. Y eso tapa todas las otras discusiones. Digo, hoy, nosotros tuvimos hoy con Toñete un programa de radio de tres horas, ahí en Del Plata. No pudimos hablar de Milagros Sala, no pudimos hablar de que el partero de la ESMA fue liberado. No pudimos hablar de que se van a endeudar por 30 mil millones de pesos en esta semana. El asesinato de Rafita Nahuel. No pudimos hablar de Rafa Nahuel, no pudimos hablar de los 44 argentinos. No hubo que hablar de esto. Hubo que hablar de esto. Bueno, los otros ya decidieron igual no hablar, ¿no? Claro, y ni hablar de todo lo que nos vamos a poder hablar mañana. Claro, o sea, ellos nos van a tener con esta discusión todo el tiempo. Y se nos va a pasar la reforma previsional, la reforma laboral, todo lo que va a pasar por el Congreso. Digo, yo creo que es buena la estrategia de ellos en ese sentido. La verdad que son capaces de hacerlo. Pero juegan con fuego, ¿eh? Después me preocupa que, ante todas las otras detenciones, no haya una movilización social como corresponde. Porque a vos te puede gustar más o menos de Vido, más o menos Vudú, más o menos Zannini, más o menos de Lía. Están detenidos por ser políticos opositores. Y eso realmente es inaceptable. En una democracia, seguro. Alir y Jalad, gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí en la Plaza de Mayo. Nosotros seguimos esta transmisión. Estamos aquí en la Plaza de Mayo. Vamos a estar toda la noche acompañando a las madres de Plaza de Mayo, que tantas veces estuvieron aquí resistiendo, aguantando y combatiendo. Resistir es combatir, decía Ebe de Bonafini. Y bueno, y de eso se trata. Aquí estamos, la consigna de la marcha es la falta de trabajo es un crimen y alguien tiene que pagar. Esa es la consigna de Madre de Plaza de Mayo para esta nueva marcha de la resistencia. Felipe. Vengo a producirte. Te estoy haciendo producción también. Voy, vengo, corro. Es un poquito así. Bueno, tengo para producirte un... Mucha gente que se acerca todavía. Fíjate, hace rato ya que pasó lo que fue una especie de acto central, lo de apertura de esta marcha de la resistencia, donde estuvo Ebe aquí dirigiéndose a la gente. Y bueno, mucha gente que sigue viniendo. Y vos estás ahí en tu casa viendo las redes. Si podés, si andás por acá, si estás cerca, date una vuelta acá, hacerle el aguante a las madres, que las madres se lo merecen. Fíjate todo lo que significaron las madres para nuestra democracia, para el fin de la dictadura, para profundizar la democracia, tener una democracia de verdad y no como esta que estamos teniendo. Bueno, hay que aguantarlas, hay que acompañarlas, hay que estar acá en la plaza. Justamente una de las cosas que planteaba es, nos pasó la aposta. Digo, realmente es todo un tema eso. Tenemos que comprender lo que nos estaba planteando Ebe con eso. Cuando nos dice, nosotros estamos viejas, estamos cansadas, no podemos estar marchando las 24 horas, nosotros pusimos el corazón, pusimos la vida, sean nuestras piernas. Dijo, sean nuestras piernas. Seamos las piernas de la madres de Plaza de Mayo. Hagámosle patas, seamos piernas. Tengo una sorpresa para un poco de humor. Bien, bueno, buenísimo. No te vas a dar cuenta hasta que tengas acá, así que lo voy a buscar y viene. Dale, dale. Nosotros seguimos acá en esta transmisión especial de Madre de Plaza de Mayo, desde la Plaza de Mayo, ahí a metros de la pirámide, nada más. Y ya está acá con nosotros Rudy. Gracias, Rudy, por estar acá. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Rudy, que todos los días nos acompaña desde la etapa de Página 12, que está viviendo un momento muy particular. Por cierto, Página 12, después de 30 años de historia, también tan vital para la democracia. Y bueno, y Rudy siempre acompañándonos todos los días de ahí y tratando de arrancarnos una sonrisa en medio de las tormentas y en medio de momentos más felices también que hemos vivido. Bueno, Rudy, vos sabés que la consigna de hoy, de las madres, es la falta de trabajo es un crimen y alguien tiene que pagarlo. ¿Qué te dice eso vos? A ver, acercate un poquito más acá. Ahí está, está bueno el dato ese, claro. Digamos, lo que yo creo que hay como un plan justamente para que todo ese trabajo que se podría hacer, no se haga. Quiero decir, a ver, estamos, un gobierno, un poder que importa, que provoca cierre. Claro, que abre las importaciones. Las importaciones que elimina aquello de lo que vive el trabajador, que es el salario, o hay un plan para empeorar las condiciones de trabajo llamado reforma laboral. Bueno, ahora está anunciando una serie de despidos en el Estado muy importante, ¿no? Claro, el problema, más que falte trabajo, es que están haciendo que falte. Que me parece que es donde se encarna más la cosa del crimen. Y, en general, yo diría que es como el poder constituido, que básicamente incluye a sectores de vida de gobierno, los que hacen... O sea, hay un plan concreto económico que hace que al pequeño empresario, por ejemplo, no pueda sostenerse, y en busca de esa famosa lluvia de inversiones. Que vos viste que en estos dos años llovió cualquier cosa menos inversiones. ¿De todo? Lluvió todo, menos inversiones, ¿no? Entonces, bajo la supuesta, entre comillas, ¿no? Cosa de, bueno, con menos costo laboral, con qué sé yo, van a haber inversiones, lo cual es mentira, porque las inversiones en realidad, yo no soy economista, pero todos sabemos que en realidad depende de otra cosa, depende de las necesidades, de los puertes de demanda, no del costo laboral en sí. Y hay países donde los salarios son muy buenos y hay muchas inversiones y a veces el Estado mismo invierte. O sea, digamos, la falta de trabajo es un crimen porque es producida, porque hay alguien que es el criminal, digamos, o alguien, o un conjunto de alguienes, digamos, ¿no? Bien. ¿Qué sentís, qué significa para vos estar acompañando a las madres en una marcha de resistencia, Rudy? Bueno, hoy es un día muy particular, además, ¿no? Hoy es un día que para mí empezó con esa frase, como uno dice, si no fuera trágico sería cómico, ¿no? Porque con una, me parece una especie de payasada judicial, digamos, ¿no? Donde de pronto una persecución, o sea, estamos viviendo una época donde más allá de qué haya cometido cada uno, hay personas que sin el debido proceso de pronto... Sin condena están presos, sí. Sin condena, por si las moscas, por si los mosquitos, no sabés por qué, de pronto está perdido. Hoy ha habido estos mismos casos, más amenazas de otras situaciones, que no son, digamos, yo pregunté a algunos abogados, ninguno me dio la menor explicación, los todos decían que, bueno, que no tenían ningún sentido. Fíjate cómo este tema es uno de los temas que se une a la palabra resistencia. Quiero decir, hoy de pronto uno viene a la marcha de resistencia, de madres, algunas que tienen mi historia, ¿no? Porque, si no me equivoco, es la cuarenta, ¿no? Y son cuarenta años, no, bueno, hay que ver. Son cuarenta años, claro, por ahí no hubo... No es exactamente, sí, por... Exactamente, la palabra resistencia es una palabra muy fuerte. Sí, claro. Yo, a la primera cosa que lo asocio es a la resistencia contra el nazismo. Claro, claro, sí, sí, sí. La resistencia francesa, los partisanos, es una palabra... Y casi también la asocio a la cosa popular, ¿no? O sea, no es un ejército que se pelea contra otro... Sino el pueblo que resiste, claro. El pueblo que de alguna forma resiste a eso que lo ataca. Obviamente, la marcha de resistencia recuerda la resistencia básicamente a la dictadura. O sea, me acuerdo haber estado acá en algunas... Éramos todos mucho más chicos. Menos canas. Menos canas, el 81. Opa, mirá. Me acuerdo del 81. Vos sabés que recién recordábamos la marcha de resistencia del 81, 10 y 11 de diciembre. Era aparición con vida de los detenidos desaparecidos, ¿no? El lema como... Claro, y sí, la buena... Claro, yo no me acordaba que fuera de ese año puntual, pero fue de unos cuantos años. Claro, sí, siempre subo. En la bandera estaba eso. En la dictadura, sin duda, era aparición con vida y después siguió tan bien. Y sí, claro. ¿Cómo estás haciendo un espectáculo de humor político, no? Mirá, es de humor. Sí. Gran parte, o sea, vos calculá que yo el último libro que saqué se llama La pesada gerencia, con lo cual te estoy diciendo algunas cosas. Y el show creo que es un monólogo de humor que una parte importante es de humor político. Pero hay mezcla, ¿no? Porque después sé que a mí me gusta mucho el psicoanálisis. Entonces hago, por ejemplo, digo, hablo de que el presidente se analiza. Y está muy bien, viste que Freud dijo hace un siglo, el inconsciente nos gobierna. Entonces, está muy bien que el presidente se analiza. Está muy bien. O bueno, está muy bien que el presidente tenga un espacio donde le saquen los miedos, la fobia, las angustias. Digo, con todo lo que nos saca a nosotros, en su lugar que le saquen algo a él, me parece fantástico. Gracias, Rudy, por acompañarnos, por sacarnos una sonrisa hoy y todos los días paginados, en momentos, incluso momentos muy oscuros y difíciles para todos. Gracias por acompañarnos acá, por acompañar a las madres, estar en la Plaza de Mayo, en esta marcha de la resistencia. Gracias a ustedes, digo, porque yo estoy acá porque está la marcha. Porque están las madres. Bueno, gracias. Bueno, seguimos acá en esta transmisión especial. Cuando los medios callan, las redes hablan. Esta transmisión está siendo en exclusiva por las redes, a través de la página de las madres de Plaza de Mayo. Nos vamos a quedar acá hasta mañana, en la Plaza de Mayo, dando vueltas, haciendo el aguante, bancando la lucha de las madres, que es la lucha de todos. La lucha de los sectores populares. Y recordando también lo que fue la historia de las marchas de la resistencia a la madre de Plaza de Mayo. Recién hablábamos de la de 1981. El 11 y 12 de diciembre de 1985 era la quinta marcha de la resistencia. La consigna, por entonces, no al punto final, cárcel a los genocidas. Bueno, y tiene que ver con ese intento, ¿no? No al punto final. Apareciste, no, apareció Felipe de nuevo. La quinta marcha de la resistencia, 11 y 12 de diciembre de 1985, no al punto final, cárcel a los genocidas. Y tiene que ver con esa medida que en el gobierno de Alfonsín habían impulsado algunos sectores para que haya un punto final a los juicios a los responsables. Eso se había hablado en un principio. Ya incluso en la campaña hablaba de tres niveles de responsabilidades. Uno de esos, y mencionaba la cuestión de excesos, ¿no? Uno dice, con las atrocidades que hicieron, ¿qué no era exceso, no? Entonces... Tortura, violación, asesinato, arrojar detenidos de un avión. Una vez dimensial, o sea, ¿qué podía no ser exceso en todo eso? Y, bueno, justamente, como ya se estaba planificando la forma en la que solamente se quería enjuiciar a la cúpula y absolver al resto, bueno, fue la presión de las madres también, la presión popular y la presión de los jueces del juicio también en ese momento, las que lograron que se avanzara mucho más. Como siempre, Ebe y las madres de Plaza de Mayo, marcando el camino, fijando postura, firme, ¿eh? A pesar de que en algún momento había, como, ¿no? En algunos sectores populares, algunas dudas con respecto a hasta dónde avanzar con los juicios. Ebe y las madres dijeron no al punto final y se resistió. Y resistir es vencer. Totalmente. En aquel momento también era importante identificar, porque en algunos lugares también se planteaba esto de que la lucha de las madres tenía que callarse porque ya estábamos en democracia. Y la lucha de las madres justamente lo que estaban haciendo era asegurarnos, asegurarnos para todos por dónde iba a ir la democracia, cuáles iban a ser las pautas que tenían que regir la democracia. Seguimos acá en la Plaza de Mayo. Hoy se acercaron aquí a la pirámide de Mayo cientos de miles de personas provenientes de distintos puntos del país, de la provincia de Buenos Aires, para acompañar a las madres, a Ebe, a todas las madres de Plaza de Mayo, aquí en esta nueva marcha de la resistencia. La falta de trabajo es un crimen y alguien tiene que pagar. Esa es la consigna. Y estamos hablando de la falta de trabajo y tenemos una visita nueva que traje ahora. Bien. Que es justamente el diputado Miguel Funes. El diputado nacional Miguel Funes, bien. Justamente un diputado que sabe mucho de todo lo que tiene que ver con el trabajo, con toda su trayectoria fuerte, trayectoria sindicalista y justamente un gran compañero de las madres que ha acompañado siempre cada una de las marchas. Bien. Seguimos aquí en esta transmisión especial que estamos haciendo con las redes de Madre de Plaza de Mayo en esta nueva marcha de la resistencia. La falta de trabajo es un crimen, Miguel. Gracias por acompañarnos. La falta de trabajo es un crimen y alguien tiene que pagar. Esa es la consigna. ¿Qué te dice esa consigna, Miguel? Bueno, entendemos que quien debe pagar es Mauricio Macri, a quien desde esta misma plaza, Ebe fue perseguida desde el día uno que este nefasto presidente de las corporaciones asumió porque lo señaló sin grises como el enemigo. Nosotros teníamos claros que este es el mismo sector empresarial que atrás del verde oliva, como digo siempre, atrás de la mano de los militares que se la mancharon con sangre por desaparecer a 30.000 compañeros, por torturar a nuestros compañeros y por aplicar políticas de ataque constante para nuestro pueblo, sabíamos a qué venían. Entonces, Ebe, siempre esclarecida, Ebe que es un faro en distintos momentos de la vida histórica de nuestro país, lo señaló un jueves acá y dijo que era el enemigo. Bueno, eso después le valió imputaciones, persecuciones, el intento de llevarla detenida más allá de que parte del pueblo y de la militancia estuvimos allí junto a ella y lo impedimos y era un secreta voz, es una verdad de perogruyo lo que iba a suceder en la Argentina de hoy. Vos sabés que, bueno, la consigna es alguien tiene que pagar, la falta de trabajo es un crimen y alguien tiene que pagar. Esa consigna, ¿qué te dice a vos como laburante, como delegado gremial, como proveniente del campo de los laburantes? Un inmenso retroceso en materia de derechos después de 12 años y medio de conquistas laborales, de la recuperación del poder adquisitivo, del fortalecimiento de las organizaciones sindicales, que hoy algunas se ven diezmadas, en donde vemos un sector del movimiento obrero desde la corriente federal y desde las distintas CTA, desde las dos centrales obreras, se organiza para ponerle un límite y para plantearle a los compañeros que militamos desde los gremios que estamos dentro de la CGT, una reunión de un confederal urgente para ponerle un límite a esta atrocidad, que es justamente los miles y miles de puestos de trabajo a lo largo y a lo ancho del país que se han perdido en distintos sectores de la industria. Sabemos que el sector de la manufactura, el sector de la cultiembre, el sector textil y por ende también por las políticas públicas que aplica o que busca no aplicar este gobierno nacional, también desde el Estado sufrimos la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo y por consiguiente una represión cotidiana en los distintos conflictos. Hemos visto lo que sucedió con los trabajadores de PepsiCo hace meses, vimos lo que sucedió con los trabajadores de Carboclore en Campana, donde estuvimos presentes y frenamos un desalojo, vimos lo que pasó con los trabajadores de Revé en San Isidro que fueron brutalmente reprimidos, vimos lo que sucedió hace muy poco en Neuquén con los trabajadores estatales y justamente esta represión aplicada desde la Fuerza de Seguridad con un ariete con el Partido Judicial o el Poder Judicial es lo que busca frenar a la clase trabajadora y amedrentar a los dirigentes sindicales que justamente lo que pretendemos es que recuperemos la fuente de trabajo y no perdemos nuestros derechos y además está a decir que estamos en contra de esta reforma laboral que intentan tratar en este Congreso Nacional que bueno, ya deja de ser un recinto honorable, como otras legislaturas locales. Miguel, te corro un poco de tu rol de dirigente político, dirigente gremial y te pregunto qué sentís estar acompañando hoy a las madres en una nueva marcha de la resistencia, que son las madres para vos. Bueno, particularmente para un militante y para un militante que perdió a su madre, yo a Eve y a ella la siento mi propia madre, he encontrado en Eve una compañera, una amiga que más de una ocasión me recomendó y dio opiniones sobre mi propia vida, me ayudó en momentos muy difíciles míos. Que una madre de Plaza de Mayo te regale un libro como lo hizo Eve hace muy poco para mi cumpleaños y en el libro me escribió algo así como que los hermosos ojos de sus hijos y las hermosas manos de sus hijos habían tocado ese libro que me regalaba a mí con mucho cariño, para mí es muy fuerte. Que te reconozca algo que para mí es de mínima tratar de estar a la altura de las circunstancias para no traicionar el legado de Néstor y la conducción de Cristina, que es tratar de estar en tantos lados cuando plantea que hay un, dos, tres y cuatro, cinco funes porque trato de estar en la mayor cantidad de lados posibles. Eso doy fe muchas veces cubriendo notas en los lugares más disímiles, ahí yo me lo encuentro ahí a Funes que aparece y está apoyando, bancando las luchas del pueblo. Eso me parece importante que destacarlo porque, bueno, me parece que es el rol donde tiene que estar un dirigente político, natural, ¿no? Sí, no, no lo digo... No, debe hacer algo especial. Nadie debe vanaglorarse de eso, por eso digo que es un halago que... Que Eve lo reconozca, claro. Que hasta me parece exagerado aún con el respeto que siento por Eve y por las madres, que justamente es no traicionar a Néstor que me sacó de la comodidad de mi hogar, de clase media, opinando de todo y sin hacer nada por nadie, para sumarme a una pelea que, como digo siempre, también me hizo conocer la historia de mi país en absoluta profundidad y, por ende, la historia de estas mujeres gigantescas que, como digo siempre, yo trabajo desde muy joven por acá, desde los 18 años, y siempre vi marchar a las madres o siempre vi a las madres en actividad, pero que nunca, como hoy, pude comprender en profundidad en estos últimos años de mi vida lo significativo, lo significante para nuestra historia y todo lo que habían hecho por nosotros, aún quienes no conocíamos o no comprendíamos porque entonces yo he asumido un compromiso público, como muchos compañeros del Movimiento Obrero, de los compañeros que militamos en la Cámpora, todos saben que yo milito en la Asociación Bancaria y que también milito en la Cámpora como militante político territorial, nos dejan un legado por siempre, nos dejan una marcha, una camineta eterna, como le llama a Máximo Kirchner, este proyecto de vida que es la militancia, y Ebe, muy emocionada, hace aproximadamente un año me dijo algo muy fuerte, que después, de hecho, lo hizo público varias veces, nos pedía a los más jóvenes ser las piernas, hoy lo dijo. Hoy lo dijo, claro, ser las piernas. Esas son el corazón. Bueno, claro, no pueden caminar, están viejitas, algunas vinieron a una cilla de ruedas, es muy fuerte todo eso para nosotros. Bueno, así todo, las madres son mucho más fuertes que nosotros, tienen mucha capacidad para comprender y exteriorizar lo que sucede hoy día, y tienen un coraje que la verdad, humildemente, uno trata de copiar todos los días, cuando hay dudas y cuando estamos con algún tipo de zozobra, cuando estamos a punto de bajar los brazos, yo miro a dos mujeres, dos mujeres, a Cristina Fernández de Kirchner como conductora del movimiento nacional y popular, y a Ebe como un símbolo absoluto de la lucha, y siempre planteo algo que también me gusta repetir, pero no me voy a cansar de decirlo, durante décadas y durante siglos quizás, se habló de la mujer como el sexo débil, la puta, si con Evita, con Cristina y con las madres, algunos van a hablar del sexo débil, ¿qué nos espera para nosotros? Gracias Miguel, Miguel Funes, nos acompañó aquí, y está acompañando a las madres, como vos la estás acompañando desde ahí, y como hay miles que la acompañan aquí, en la Plaza de Mayo, en estos momentos, girando alrededor de la pirámide, acompañando, bancando a las madres, siendo las piernas de las madres de Plaza de Mayo, y bueno, y un desfile incesante, de banderas, de gente, de consignas, que acompañan aquí, en esta nueva marcha de la resistencia, de las madres de Plaza de Mayo, Felipe. Exactamente, uno de los cantos que se están escuchando en este momento, es no nos han vencido, no nos han vencido, todo lo que significa eso. A pesar de las bombas, de los fusilamientos, de los compañeros muertos, de los desaparecidos, no nos han vencido. No nos han vencido. Y ya van seis horas. Ya van seis horas, estamos acá en este aguante, que le debemos todos nosotros a las madres, por todo lo que significó, significaron las madres de Plaza de Mayo, para la historia argentina, para la historia reciente de la Argentina, para los periodos más oscuros, más asiagos, bueno, ahí estaba la luz, ahí estaba el ejemplo, ahí estaba la fortaleza. Las madres, aquí, en esta plaza, reclamando, insistiendo, memoria, verdad y justicia. Recordemos algunas más, de las tantas marchas de la resistencia. Estábamos hablando, sí. La última fue la del 85, que habíamos hablado. Exacto, en el año 86, el 3 y 4 de diciembre de 1986, basta de milicos. Basta de milicos. También, hay que reconocer en EVE, en las madres, el tema del lenguaje, el lenguaje llano, el lenguaje popular, decir lo que hay que decir en el momento. Recién hablábamos con Ari, y decía, vos fijate, con Ari Lijalad me refiero, decía, fijate que cuando dicen la falta de trabajo es un crimen, están planteando algo que no está en el código penal, pero quién duda que la falta de trabajo es un crimen, y cómo van más allá, no solo con las palabras, sino con el pensamiento y con la acción, como siempre, las madres de Plaza de Mayo. Decía Rodolfo Walsh, justamente, en sus actividades económicas, es donde hay que buscar la causa de todas las torturas, de las desapariciones, pero sobre todo algo que condena a millones de ciudadanos más, que es la miseria, ¿no? La miseria y la miseria planificada, que es la que está llevando adelante el gobierno de Mauricio Macri, apenas llegó el 10 de diciembre. Fíjate lo que está pasando hoy, y bueno, y este pedido de detención, esta detención de varios dirigentes importantes del gobierno anterior, el pedido de detención y desafuero de Cristina Fernández de Kirchner, y tiene que ver con eso, sin dudar a dudas, la razón primera y la razón última tiene que ver con la economía, con la debilidad, con este giro hacia adelante que está haciendo el gobierno, que no le encuentra manera. Una de las principales calificadoras de riesgo del mundo, Standard & Poor's, acaba de decir hace 15 días nada más que Argentina era de las economías más delicadas del mundo, la mostró entre las 5 economías más débiles del mundo, mostrando algo que nosotros ya advertimos naturalmente, ¿no? Quienes vivimos acá y no nos dejamos engañar por los cantos de sirenlo de los grandes medios. No podemos dejar afuera justamente el hecho de que de toda la deuda que se tomó en todo el mundo, el principal tomador de deuda fue la Argentina, en dos años. Y fíjate, por ejemplo, que la inflación no la pueden tomar. Ahora, este mes, aparentemente duplica la del mes pasado, ¿no? Un 3%. La bicicleta financiera, también hasta los mismos economistas de la derecha están advirtiendo que esto es insostenible y lo están advirtiendo, le dicen, ojo con lo que están haciendo, porque se les fue de las manos. Profe, tenemos algunos videos para mostrar y para charlar de todo lo que tiene a ver con economía, pero antes tengo otra visita que es justamente otro abogado laboralista integrante de la Corriente 7 de Julio que es Hernán Jaureguiber. Perdón que me cuesta pronunciarlo. Ahora le vamos a preguntar. Perdón, él me lo va a decir mejor. Bueno, dale, dale. Hernán, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos, por estar acá. Bueno, las gracias, te transmito de las madres, las gracias. No, el apellido es Jaureguiber. Jaureguiber. Bueno, Hernán, la falta de trabajo es un crimen y alguien tiene que pagarlo. Esa es la consigna que han definido las madres para esta marcha de la resistencia. Y sí, además, que me parece que el trabajo y el trabajador debe ser el sujeto constitutivo de nuestra idea de nación. Así lo ha sido en grandes tramos del siglo XX y así había ocurrido en las primeras décadas del presente siglo donde volvía a ponerse el eje en la generación no tan solo de trabajo, sino la constitución del sujeto del trabajo que es el trabajador y no es la empresa. ¿Y coincidís con que la falta de trabajo es un crimen como plantean las madres? Por supuesto, porque es precisamente extinguir al sujeto que nos está constituyendo como colectivo que es el trabajador. ¿Quién tiene que pagar ese crimen? El crimen lo tiene que pagar el que está generando la desaparición del sujeto, del trabajador, que son ese capital concentrado que está llevando a cabo sus viejas consignas de reducir al país a la condición anterior a la industrialización? ¿Vos sabés que entre algunos de los argumentos para tratar de entender qué es lo que está pasando esta cacería política que ha desatado el gobierno incluso hoy que sigue deteniendo dirigentes políticos sin condena este pedido de desafuero de Cristina Fernández de Kirchner a partir de una causa inventada que no tiene ni pie ni cabeza y muchos dicen que lo que está tratando de tapar es que se hable de algo distinto de lo que van a ser las reformas que está impulsando el gobierno tanto en el tema impositivo en el tema previsional y también en el tema laboral ¿es tan grave la reforma laboral que impulsa el presidente Macri que no la puede mostrar? Sí, totalmente igual yo no creo que sea una cosa u otra creo que sí está sirviendo para tapar para enlodar todo un proceso de deterioro legislativo que está en ciernes en el parlamento no obstante el avance a las libertades cívicas al encarcelamiento de nada menos que quienes fueron integrantes de un gobierno cualquiera haya sido el gobierno pero en este caso legítimo democrático popular y que se fue con esta plaza repleta de aplausos parece mentira que toda la plana de ese gobierno esté tras las rejas en este momento así que me parece que una cosa si bien puede ser útil para la otra en sí mismo es grave también claro no es seguro en cuanto a la pregunta que vos me haces si es tan grave la reforma laboral creo que es el breve aporte que yo puedo dar como abogado del fuero es la gravedad inusitada de la desaparición del derecho obrero de un junio casi centenario porque uno celebra y esto es lógico a la generación de normas laborales en el periodo más pleno de la década del 40 y la década del 50 sin embargo toda la generación de esos derechos tienen un origen centenario en nuestro país que con esta reforma es lo que se quiere absolutamente retrotraer es decir se quiere llegar a una situación 100 años anteriores con lo cual es de una gravedad aparte inusitado bueno seguimos acá estamos en la plaza tal vez no nos escuchen tanto porque está pasando un montón de gente miles de personas aquí en la plaza de mayo acompañando a las madres en esta nueva marcha de la resistencia la falta de trabajo es un crimen y alguien tiene que pagar esa es la consigna de la marcha de la resistencia bueno emocionante emociona la cantidad de gente que se ha ido acercando a lo largo de todo el día y bueno y se va a ir acercando seguramente vos de ahí de tu casa que estás viendo de tu laburo bueno si podés si están tus posibilidades acercarte acá a hacerle el aguante a las madres hacelo vale la pena Ebe dijo apenas podemos caminar muy emocionante muchas veces están en silla de ruedas y dijo ustedes son nuestras piernas y bueno hay que hay que tomar eso y ellas son nuestras madres y en algo existimos como nación es por la presencia de de todas las organizaciones de madres y de Ebe con sus características yo la otra vez escribí ahora en facebook seguí equivocándote así Ebe Hernán vos que sos un luchador de los derechos humanos qué significa para vos en lo personal estar acá acompañando hoy una nueva marcha de resistencia de las madres y bueno la esperanza que vamos a seguir resistiendo a este y a todos los intentos genocidas que se siguen queriendo perpetrar en el país no es solamente una memoria histórica la que estamos testimoniando que también lo es sino bueno lleno de esperanza de poder recuperar el país que recientemente perdimos y aún hacerlo mejor todavía muy bien muchas gracias por acompañarnos acá en esta transmisión que estamos haciendo en especial de Madre de Plaza de Mayo desde la marcha de resistencia gracias Hernán que los agradecidos somos nosotros los laboralistas y los trabajadores y los trabajadores bueno muchas gracias gracias a ustedes bueno nos acompañó Hernán Jaubrick Bell algo así apellido medio difícil abogado laboralista viejo luchador de los derechos humanos acompañándonos acá en esta transmisión especial que estamos haciendo desde las redes sociales bueno cuando los los grandes medios callan y este es uno de esos momentos muy particular cuando los medios oscurecen la luz la dan las Madre de Plaza de Mayo y aquí estamos y tenemos justamente como invitado ahora alguien que está padeciendo justamente los ataques permanentes del Poder Judicial creo que no hace falta mucha presentación le traigo al Cuervo Larroque bien el Cuervo Larroque Andrés Larroque ¿qué tal? ¿cómo estás? bien bien bueno gracias por acompañarnos por estar acá la falta de trabajo es un crimen y alguien tiene que pagar esa es la consigna que anima hoy la parte de la resistencia ¿qué significa eso para vos? yo creo que es lo central que hay que discutir hoy en la Argentina me parece que todo lo que se está generando son cortinas de humo que permanentemente buscan ocultar los verdaderos problemas y lo que hoy estamos debatiendo por lo menos en el Congreso es el paquete de medidas que ha enviado el Gobierno que tienen por objetivo precarizar el trabajo perjudicar los ingresos de los jubilados y también perjudicar a las provincias y toda esta batería de detenciones de procesamientos de pedido de detención en el caso de Cristina lo que buscan es amedrentar y tratar de atemorizar a alguien como Cristina que es imposible pero tratar de condicionar a la dirigencia política que con Cristina es imposible y hay que ver cómo qué es lo que ocurre con otros dirigentes con otros con otros legisladores o sea vos creés que que la medida que es a Cristina y a otros legisladores porque digamos es amplio ese ataque que hay desde el punto de vista del poder mediático judicial y el ejecutivo que es más o menos lo mismo vos creés que Cristina no hace mella pero puede llegar a incomodar a algunos otros dirigentes siempre perjudica o sea ellos buscan atacar y desgastar a quien es la figura más importante de la oposición y por supuesto produce un desgaste pero no va a modificar la conducta de Cristina si lo que se genera con las detenciones de Milagros alas para acá digamos pasando por todas las situaciones que se están viviendo si lo que se genera es un marco de temor para otros para los gobernadores para los senadores para los diputados para los gremios entonces la verdad y es lo que nosotros venimos hablando ya dos años digamos desde que comenzó el gobierno de Macri con toda la dirigencia es que no podés decir ahora no me toca a mí y mirar para el costado porque este gobierno que es voraz y que defiende los privilegios de la minoría va a ir tarde o temprano por el conjunto de la sociedad de hecho es lo que está pasando ¿cómo viste la reacción del resto de los dirigentes políticos? porque hoy se conocieron algunos mensajes de algunos dirigentes políticos que no están enrolados en el Frente para la Victoria o en la Unidad Ciudadana que sin embargo advirtieron que este era un límite que había pasado el gobierno o un sector de la justicia que no se debe franquear ¿cómo viste eso? Había muchas reacciones positivas creo que lo que está en tela de juicio es el Estado de Derecho hoy y me parece que ese es el marco donde debe funcionar la sociedad y donde todos debemos debatir al afectarse eso me parece que es natural que un conjunto importante de dirigentes que por ahí no tienen bueno 100% de afinidad o muchas diferencias con nosotros entiendan que el gobierno tiene que hay que poner un límite al gobierno porque estaríamos ya destruyendo el escenario donde se desarrolla la política Andrés la otra parte de la consigna una es la falta de trabajo es un crimen la segunda parte es alguien tiene que pagar ¿quién tiene que pagar? Bueno claramente cuando vos analizás el paquete de leyes que envía el gobierno lo que busca es que el festival digamos de endeudamiento el festival de timba financiera el gobierno busca que lo paguen los trabajadores que lo paguen los jubilados que lo paguen las provincias y la realidad es que nosotros tenemos que volver a lo que ocurrió en la Argentina en los últimos 12 años donde los sectores del poder económico concentrado ganaban menos ganaban pero ganaban menos en función de una distribución más equitativa del ingreso entonces me parece que de eso se trata no se puede poner al conjunto de la sociedad en función de un pequeño grupo de poderosos sino que todos tienen que ponerse en función de la realización del bien común y de la mayoría de los argentinos y de eso se trata lo que pasa es que las minorías cuando ven afectadas sus privilegios reaccionan de manera violenta como lo hicieron durante nuestro gobierno y como lo hacen hoy cuando son gobierno Andrés te corro un poquito de tu rol de dirigente político y te pregunto le pregunto a Andrés que siente Andrés acompañando las madres de Plaza de Mayo en una marcha de la resistencia que provoca en vos una gran emoción siempre un orgullo y un honor siempre poder compartir con las madres estar cerca de Ebe y una responsabilidad obviamente creo que ellas marcan el camino empezaron hace muchos años 40 años y en una situación de tremenda precariedad y debilidad desde todo punto de vista y también de escasa cantidad porque era un grupo reducido que en la noche más oscura de la Argentina decidió alzar la voz y no solo alzar la voz sino poner el cuerpo y creo que eso modificó el curso de la historia argentina absolutamente bueno acá apenas podemos hablar porque sigue pasando gente por acá siguen acercándose columnas que llegan desde todos lugares del país para acá para acompañar a la madre de Plaza de Mayo esta nueva marcha de la resistencia la falta de trabajo es un crimen y alguien tiene que pagar bueno Andrés gracias por acompañarnos Andrés el Cuervo Larroque nos estuvo acompañando en esta transmisión especial sigue sigue acercándose gente vamos a ir cortando un rato la transmisión ¿no? y recordando Felipe cabe recordar justamente porque se fue recién el diputado Larroque que él siempre está en nuestras marchas las marchas y se ha bancado las marchas abajo de la lluvia abajo del sol 24 y la del año pasado que duró 27 horas bien es hay que aguantar bien bueno te propongo una cosita a ver tenemos algunas de las palabras de alguna de las madres alguna de las históricas también sí por ejemplo hablamos de que la primera consigna era aparición con vida sí y tenemos el archivito 3 por favor ahí Juan si podés justamente Beba Juanita Juanita ya no nos acompaña Juanita que murió hace totalmente que murió hace muy poquito la extrañamos muchísimo nos llevamos en el corazón a Juanita la queremos muchísimo y ellas cuentan que es justamente aparición con vida ¿podemos ir a ver ese video? arriba aparición con vida es un cuestionamiento político muy fuerte es un cuestionamiento al sistema y también está porque nadie se hace cargo nadie se hace jurídicamente ni humanamente cargo de la desaparición de nuestros hijos entonces las madres dijimos si nosotras aceptamos la muerte los matamos nosotras acá lo que hay que tener es alguien que sea la responsable y que nos diga qué pasó con nuestros hijos cómo por qué y dónde y dónde están los que lo hicieron no lo pueden negar se los llevaron de cada calle de cada casa de cada vehículo de cada sitio vivos vos lo ves en las fotos riendo sonriendo optimistas en la juventud dos generaciones es muy duro eso aparición con vida es un cuestionamiento seguimos acá en Plaza de Mayo a metros de la pirámide nada más en esta nueva marcha de la resistencia la falta de trabajo es un crimen y alguien tiene que pagar alguien tiene que pagar pues damos la vuelta a la cámara y les mostramos quién tiene que pagar estamos ahora mirando para el lado de la pirámide que no es exactamente el lugar dando vuelta a la cámara nos vamos a dar cuenta quién tiene que pagar vamos a ver bueno nosotros vamos a ir cortando la transmisión un ratito un ratito tenemos algunas cositas más para mostrar pero en realidad tenemos mucha gente con la que queremos hablar tenemos que ir a producir lo tenemos que conseguir que vengan para acá tenemos hay muchos videos históricos de las madres que vamos a ir compartiendo con ustedes también como este que escuchábamos recién con Bebe, Juanita tan emocionante así que en un rato volvemos con Felipe aquí en esta transmisión especial desde la Plaza de Mayo en esta nueva Marcha de la Resistencia vamos profe un saludo y juntos a vos a vos y juntos y juntos y juntos avance conjek gris sin dolor ¡Va! ¡Va!